¡Aquí está! 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 Cuando me abandonarás Cariño mío, te tengo un miedo Él no es un juego, es mucho más Cariño mío, no te quiero hacer Seguir callada, seguir por él O ser sincero, ser sincero Cariño mío, ya no sé quién es él Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada o seguir por él O ser sincero, ser sincero Cariño mío, ya no sé qué hacer Producciones ECA, líder en publicidad Grupo Media Luna Producción Estad Music Pienses lo que pienses Lo voy a ocultar De qué serviría Torturarnos más Tú eres mi alma Él es mi cuerpo Cariño mío En verdad lo siento Sé que sin miedo No me creerás Y si te lo cuento Me abandonarás Cariño mío, te tengo un miedo Él no es un juego Es mucho más Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada Seguir con él O ser sincero Y serte fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada O seguir con él O ser sincero Y serte fiel Cariño mío, no sé qué hacer Cariño mío, no sé qué hacer Producciones Melena Producciones Melena 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 Productions Melena 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 Productions Melena Productions DJ Perdona si te hago llorar Alvin Perdona si te hago sufrir Me Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Tú no te aferres Tú no te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Frank La Megadella En tus manos En tus manos En tus manos aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó Preso en tu jaula Música Porque yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Fue tan poco sin embargo Que te amaba Música Lo que un día fue No será Música Ya no vuelvas A buscarme Música No tengo nada Nada que tarde De tu albiste me cansé Música Vete a volar a otro cielo Música Y deja abierta tu jaula Música Tal vez otro Gorrion caiga Música Pero no diré Debe Música DJ Aldrin La fuerza Que manda Música Cuando te perdí No me conforme Con la realidad No me conforme Un presentimiento Que mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste Quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Te ganó en mi pecho Una edad cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y ansias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que apaga tu mar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dimas Ortiz Y Mario Ramirez Con cariño muchachos Con cariño John Play Fils Play Cuando te perdí No me conforme Con la realidad Un presentimiento Un presentimiento Que mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste Quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Te ganó en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Cerrando los ojos Me puse a llorar DJ Cesar El manager Propietario de John Play Fix Play Caricias Que abrieron las puertas Al amor Y a los instintos Caricias Que aún sin palabras Dicen más que un te quiero Caricias Por las que me desespero Y me queman muy adentro Hasta la vida te daría Cuando me acaricias Y me siento tuya Soy la mujer mejor amada Que está encadenada Siempre a tu piel Siempre a tu piel Tu vio las caricias Con sabor a despedida Por las que lloré Fue un amor prohibido Que jamás ha sido vivo Y lo adoré Caricias Que llenas de celos Se parecen a un tormento Caricias Que dejan huellas Aunque no le vuelva a ver Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas Y pedirte perdón Ni con hablarte de mi amor Para que decidas volver otra vez Sé que no basta con llorar Que es difícil compartir Los días y las noches Pero sé que me quieres Como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al vacío Solo por estar contigo Y aunque llueve Sobremocado Estoy Más enamorado John Frank Descontrolando Tus estintes Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé a que nadie me hizo mal Ay, 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 amor Ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí Contigo Tenía todo y lo perdí Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo Tenía todo y lo perdí Contigo Tenía todo y él lo perdí DJ Alvin May Ingrave Tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Ahora Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Y yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú Que ya se le olvido nuestro inmenso amor ¿Y quién ¿Y quién? ¿Quién eres tú? ¿Para hacerme sufrir? ¿Para hacerme llorar? ¿Y quién? ¿Te crees que eres tú? ¿Para hacer de mi vida un estúpido? ¿Y quién? ¿Quién eres tú? ¿Para hacerme sufrir? ¿Para hacerme llorar? ¿Si hoy tú eres feliz? ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Producciones Andrés Vidal Los que sí saben de espectáculos No te imaginas No te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Y pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés yo Te encontraré Nada de mí es más importante Que vivir junto a ti Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi designación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje Y nada más Y con tus recuerdos Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Que sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Que se vuelve a lo largo De tantas escalas Que en alguna me puedas perder Cuando yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Donde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó DJ Alves Que te pasa corazón La fuerza Que manda Que cosas Tiene el amor Pero yo no quise Enamorarme Es sorpresivamente Así Ahora debes Perdonarme Por mi amor Que eres tú Y tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te puse sin decirme ni siquiera adiós El hombre que yo amo Tiene al frente a mí La sonrisa La cancha tierna La mirada Que le da palabras De mil hombres Es mi loco amante Sago Inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas locuras El hombre que yo amo Sabes que lo amo Me toma en tus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabes que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabes que lo amo Yo lo quiero loco Pero no conmigo El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de locos No entiende rinduras Él arregla todo Con sabiduría Un solo mirar Me alegra la vida El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladros de mis sueños Fuente de mi almohada El hombre que yo amo Sabes que lo amo El duro en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabes que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabes que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío Yo soy rebelde porque el mundo me echo así Yo soy rebelde porque el mundo me echo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que te di Y me dieron solamente comprensión Y quisiera ser Y quisiera ser Como el niño acá Como el hombre que él es feliz Y quisiera dar Lo que haya en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y pedir Y olvidar El rincón Y cantar Y reír Y sentir Solo amor DJ DJ Alvis La fuerza Que manda Y amén ¡Viva! Y Ser Y Lo que haya en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor encontrarás Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí Yo te extraño, mi amor divino, pronto tienes que volver a mí Y yo te extraño, mi amor divino, pronto tienes que volver a mí ¡Viva la vida! Gracias por ver el video.